Amor Amor, amor, lo que me tiene en ti pensando noche y día Perdona si te digo lo que siento, pero ya no aguanto más esta pasión Me está quemando el alma a fuego lento, te me has metido hasta en el último rinco Me está quemando el alma a fuego lento, te me has metido hasta en el último rinco Eres tan bello que desde el primer momento con tu encanto me robaste el corazón Así lo que estoy por ti me estoy muriendo por tu amor, amor, amor Si me robas todo el día el pensamiento y te adueñas totalmente de mi tiempo Lo que siento no puede ser más que amor, es el colmo y las noches ya no duermo Y si luego te metes hasta en mi sueño, es mil veces esto más fuerte que yo Eres tan bello que desde el primer momento Con tu encanto me robaste el corazón, así lo que estoy por ti me estoy muriendo Por tu amor, amor, amor Si me robas todo el día el pensamiento y te adueñas totalmente de mi tiempo Lo que siento no puede ser más que amor, es el colmo y las noches ya no duermo Y si luego te metes hasta en mi sueño, es mil veces esto más fuerte que yo Es el colmo y las noches ya no duermo Y si luego te metes hasta en mi sueño, es mil veces esto más fuerte que yo